¡Suscríbete al canal! ¡Es la primera que juego! ¡Pues no te preocupes! ¡Es muy difícil! ¡Ay, yo no compro nada, tío! ¡Venga, porque no vamos a robarle ya! A ver, a ver, ¿hasta ahora quién estamos aquí? ¡Yo no compro nada! ¿Quién es Esqueleto? ¡Hay que comprar un mula, por lo menos! ¿Quién es Esqueleto? ¡El Runco! ¿El Runco es Esqueleto? ¿Y otro? ¿Y otro es Kunkka, mi hermano? Y Yongo es Kunkka, vale, vale, vale ¡Aquí los WTF estamos haciendo de support! ¡De support, tío! ¡Así lo hacemos bien, tío! ¡Les ponemos la parte de mantejo! ¡Sí, sí, venga! ¡Uy! ¡Que ya se engrescan! ¡Vamos por arriba! ¡Hostia, Yongo! ¡Ya vamos a las fauces, tío! ¡Mirate! ¡Interceptar, interceptar! ¡Mirate! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Mierda, mierda! ¡No, no, no! ¡Estamos jugando solo para matar a Roxanne! ¡Ja, ja, ja! La partida esta es... Es como para hacer un poco de boca ¡Venga, robar, robar, robar! ¡Sí, que sí, robar! ¡Ya, primero que se cruce es Toon, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Este Juscan, no este Juscan! ¡Venga, a seguir robando! ¡Seguir robando y nos vamos, venga! ¡Venga! 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 ¡Un par cada uno! ¡Un par cada! ¡Un par cada! ¡Venga! Venga! ¡Venga! 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 ¡Este, este, Darli! ¡No, no! ¡El beeper! Vale, vale, vale. Vale, vale. ¡Venga! 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 ¡Venga, vale! ¡Los están robando! ¡Ahhhh! ¡Los espectres! ¡Oh! ¡Que bueno! ¡Venga, venga! bueno pero llevamos unos cuantos no? yo no llevo ni uno vale si que si yo llevo uno y vamos empate ni tenemos regen no hay cosas yo tengo robo robo que cabron yo no tengo es la polla de este personaje para eso es muy auto insuficiente va a ponerse baston de ul baston de ul para luego esquivar todas las mierdas super bueno cuantos cooldown tiene? pero tiene mucho cooldown no no tiene mucho cooldown el baston de ul no tiene mucho yo tengo caramelo yo no chapa que hay que ir a las lanes acordaros yo estoy en medio se juzga yo ya tengo cuantas semanas tengo que ir a por ellas venga pues tira yo me quedo aqui a pillar si se sube rapido el dinero si se sube rapido el dinero hay que impedir que nos roben hay que estar atentos nosotros nunca defendemos siempre vamos al ataque al ataque doble daño eh yo me lo voy a pillar yo voy a echar un caramelo mira que solo nos sacan 10 hola pero por que? han venido a robarnos tío el espectre que va que no pero por segunda vez ya nos han robado pues venga pues hay que ir entonces al ataque tío al ataque al ataque vamos aqui mira juzgar juzgar vamos a poner mira la ballena esa eh tío a dos caramelos yo pensaba que iba calculaba que había un retroceso tío pillale un stundarding ahí va 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 vale 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 pues le robamos a ellos tío pero por que? si le robamos a ellos si dale 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 no miégito tío si ib Ela no no mátalo 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 vale 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 y nos roban a machete no? 75 17 chavales si nos acaban robando founda que galientes pero tranquilos no superiñ consoladu el tema no es cubrir el tema es ir y robarles todo pa ellos claro que eso se va de presente claro que se va de Es buenísimo el espectre No, 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 yo no quiero ir andando para allí Motherfucker 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 Kakashi, mono 12 plus Me ha vuelto el Motherfucker Venga, que estamos listos Vamos a robar, venid aquí A robar Vamos a robar Zona de reunión del comando gitano Estoy yendo, estoy yendo Ê, 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 Ê No, no, no Pesan, vas a bajar, el barco es un poco Pesan, la has clavado perfecto Oye, lo has clavado perfecto Venea, lo has clavado perfecto Venea, venia como el equipo contrario, tío Yo me he apartado del barco y todo, y esto lo al Venea, vete, vamos aquí arriba, vamos aquí arriba Eh, la torre falta a muchos cagamelos, ¿no? Que no, que no, no se puede romper, tío Vale Vamos a robarle, tío Vamos a robarle, vamos a robarle Estuve, ganas, tío, cosas Tenemos de todo dentro ya, vamos a hacerlo bien, Dardin Espera, espera, espera que se viene ahora, Rana, por... Y robar calaveros, y tú y yo aquí, Dardin, tú y yo delante aquí Claro, ahora no tengo nada aquí Y no gastéis los Sturps encima de los demás Sturps, dejarlos vivir un poco Ya, 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 eso ya lo sé Dejar vivir un poco, yo al primero que pille le engancho con Red Porra, vale, vale Nada, da igual, da igual, pues Venga, 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 aquí, aquí, aquí Ay Ay, yo muero ya Venga, venga, venga Venga, venga, pero ya está, dos muertos Dos hueos, un fort Venga, venga, ese está muerto Vale, vale, vale Tu Yungu pilla caramelos y pírate, y pírate, y pírate Y pírate, y pírate, Yungu, si tienes ocho No, seguir, 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 seguir Pero que este lleva doce, este lleva doce Y yo lleva doce Pero lo voy a matar, yo, lo voy a matar yo No, pero va, no lo ha sido Que da igual, pero que ahora lo voy a matar yo seguro Que no tiene vida, no tiene vida, tiene uno, tío, tiene uno Pero que da igual Ah, ya está, ya está, pirao Pero no nos puede entregar, pero no nos puede entregar, quedaros ahí, quedaros ahí que no puede entregar. Hay que mantener esta posición o si no perdemos. Hay que defender. Hay que defender o hemos perdido, osea. Barcazo, barcazo, barcazo. Un buen barcazo. Si. Eh. Vale, vale, venga, venga, venga. No, pero no pides los caramelos, tío, que os baja la puerta, tío, y el mismo nos mira, tío. No, no, pero da igual. Vale, hay que. Hay que dejarle a cero también e irnos. Mio, mi hermano tiene 30 de vida, acero, acero y nos vamos, tío. Hay que el feabra. Si nos entregamos, ya ganamos, tío. Hay que irse, hay que irse, tío. No, no, tíos, tíos. Hay que matarle, tenéis que matarle. No tengo nada más para tirar. Cuidado de esos caramelos. Yo tengo 11, tío. Los voy a entregar tío, los voy a entregar La run no tiene nada tío Los voy a entregar tío, que ganamos tío, que ganamos Que loco Yo tengo 11 tío No tío, pero que ahí tienen un montón Ahí en su base Tienen mogollón ahí Claro, era ganar el combate o perderlo tío Hay que volver a intentarlo A la 40 Joder, hay que volver a ir ahí Si, pero que no Venga, juntaros todos Venga, juntaros Venga, juntaros Venga, juntaros Venga, juntaros Yo no tengo vida tío Que jodísimo No, pero que te he hecho poti Ven aquí Si yo no he nacido con la misma tío Eh tío, tenéis que venir aquí A temer un alto Joder ¿Dónde estás? Yo estoy en medio, yo estoy en medio Toma Hay que ir, eh Hay que ir, venga, juntaros todos aquí tío Juntaros 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 Venga, venga Venga, venga Hay que robar Hay que robar Vamos, vamos, vamos Vale, vale, vale Juntaros Hay que romper, todo está romper y uno que protege. Y eso, tío. No, no, es esto. No le quitan nada. Sí, sí, pues yo no. Vale, vale, vale. ¡Que no pegan! ¡Que no pegan mis espíritus! ¡Que no pegan! ¡Que si, se los están matando! ¡Que va, pero no le quitan nada! ¡No le quitan nada! ¡Que no! ¡Con el brazalete! Tío, pero esto que yo recordaba que esto quita más, eh. ¡Que no te quitan más mierda! ¡Ay, bueno, timo! Supuestamente cada uno quita 60. No me jodas, hay 12. Se tenía que morir instant. Algunas no estaban pegando. ¡Corre, uno! ¡Mira por mí! ¡No tengo caramelos! ¡Corre! ¡Joder! 47, 19, cada vez es peor. Hay que juntarse todos en el medio. Hay que juntarse todos en el medio. Comprar un TP. Tunae tiene que menos pagarle al... 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 El material clean realmente importa. Tú, tú, juntaros en medio. En serio, tío. No, no, no... O sea, no estoy dando vueltas de nuestra base al medio. Porque no... Yo que quieres que haga aparte de ir de Rock Sun, tío. Ah, pues nada. Pues conseguir un caramelo. Ahí, ahí... Ah, no. Hay un tango. ¡Corre el error! Pues tú y hacia aquí, tú. Que habrá un caramelo por aquí. ¡Oh, no! Hay un caramelo. Parece que no hay. Toma, ¡corre el error! John, vas a morir. La verdad es que tengo gotas de pase, tío. Y puedo mantenerlo un poco a raña. Es por demás, a mí antes me ha pillado. Mira, aquí hay un caramelo. Esto es, esto es un caramelito. Espera, que se lo damos nosotros. ¡Corre, John! ¡Corre, John! ¡Por ahí no! ¡Está loco del lobo! ¡Está loco del lobo! ¡Ah! ¡Hay que ir! ¡Hay que aprovechar ese barco! ¡Hay que aprovechar ese barco! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Joder! ¡Ah, tio! ¡Mira no! ¡Ya m has perdido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Nike! ¡Si te vuelve a darme, me mata! ¡Ah, no! ¡Ya no! ¡Joder! ¡Miscares muy buen! ¡Miscares muy buen! ¡Miscares muy buen! ¡Jajaja! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vas? ¿De qué? ¿Dónde vas? ¿Estamos todos juntos? Sí ¡Claro! 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 O sea, ¿verdad? ¡Eso hay trece y los demás son quince! ¡Pero sé que torpes! Ya, tú también lo quieres Nos hemos entrado en Mad No, tío. Nos hemos entrado en que el espectro, desde el minuto 1, nos ha hecho la ruina ¡O sea! Y luego también en que somos unos noobs ¡Y ya está! ¡Déjate! ¿Por qué no sé quién se coge al antimar? ¡Mira por mí! Y no hemos matado tampoco a ninguno bichejo de esos, tío Pero que esos van muriendo, no hay por qué matarlos, es coger el caramelo y ya está Pero es que cuantos caramelos tengo menos vida ahora Sí, el caramelo hace que quites menos y que... Contra más caramelos tengas, menos vida tienes y menos quito No robas, no robas, no robas Venga, venga aquí Hala, nos desalijan a cero, eso sí que sigue No, 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 os van todos Hala, hala, un barco ahí Hala, dónde sale el barjador Ah, está muerto, está muerto No se rastro bien Ah,es malo Exacto Te vayamos No, me valoran por él Si que era, si que era ¿Vale? Vale, vale. Vamos, muchos caramelos nos ha defendido bien No vas a ver eso como te gusta pero me he comprado el anillo este de perseverancia hay que saquear yo tengo para tirarme date la vuelta chivo date la vuelta yo lo tengo yo lo tengo si ya esta el rungo te equivoco estas acecao que soy esqueleton king tu eres de esqueleton king venga vamos a robar un poco vamos con rocshan esta esto jodido que quieres que le haga venga vamos aqui venga clavo un barco desde aqui yo tengo caramelo yo tengo caramelo no esta oh no si le he dado ahora lo que va estais locos estais muy locos vengo 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 que me distopias revitan tío alina alina venga ay ya no llega un espectre yo he estado un token si no os tranqui joder yo me tengo que hacer refresc refresc siempre perdemos le esta atacando a alguien busca lleva unos objetos de mierda si en verdad yo he estado fijandome llevan nada no perdemos porque somos win up simplemente vayas mucho mejor ahora nos esta saqueando pero como no hace el espectre ese porque se pira con el ulti no con la que tira pa y con el ulti tambien se va otra copia y ya esta otra copia ah no bueno no si si claro es verdad oh no va por mi mira cuando me ya tiene ya se pira y no tengo caramelos llevo a 14 y adios si tuviera la gaeling a la directamente ya no me dice ni que a ver si quiero caramelos o no ah ya te va a pegar tenemos 7 esta cabreado que ruina tío queda poco ya vio un caramelo y dáselo a quien? voy hasta tío me hablo de lo bien tío esto me mola mas tío el reto del roxan esta malo haciate daño tío daño daño pero de que tipo de daño no se yo con divines y pollas todo divines todo divines que va y un refresher no? un refresher? yo me lo voy a hacer y que mas que mas? y una proteccion de shiva todo maná es que se necesita mucho maná tambien yo unas hago tío vende el palo va y una divines tío pues una divines yo ya me he comprado una tío y un edalo tío no pues mira yo quito mil pero vamos ya es que vamos ya eh estoy yendo yo eh ah no pero si no es aqui que no es aqui es aqui que liante que loco bueno pues andando si voy a tomar la hostia si voy a tomar la hostia si voy a tomar la hostia si voy a llegar el primero y todo mira tenis que hacer como tengo yo tío que habis cogido tío si si esta aqui vamos vamos claro porque hemos perdido si 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 hola hola yo por que salgo hoy al lado jodees es un efe es que no es como venid tío venid que les voy a matar a ellos corred no 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 mira martius tenemos que hacer a raro tío y luego yo eh mira mira que eres un esperma chur ahora yo oh hola 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 que buena que buena que buena que buena esta mas enferma todo el rato todo el rato me pone nervioso el vengo 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 que buena he Fuego, eso quema, eso quema Le pillo yo ahora Vale, esta pillo también Cuidao No, 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 no Venga, venga, le metes tu pollo Vale, vale, vale Pero porque era tan grande, tío Vengo, venga, ya tenemos clave Le pillo, le pillo, le pillo Le ha pillado Te hago rana Venga, pollo, pollo, pollo Metele, metele Vale, vale, vale Nivel 3, ya estamos Esta es la buena, esta es la buena Venga, ya, pollo Cuidao, 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 cuidao Venga, venga, venga Empezamos la cadena Empezamos, eh, Dardy Vale, vale, vale Cuidate, alta Le pillo ahora, le pillo ahora Ya la apoyo, eh, yo Cuidao, cuidao, alejaros, alejaros ¿Habéis muerto? Es que a veces no va, eh Vale, vale, vale Vale, 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 vale Venga, pollo, rana, rana Le pillo yo ahora Está pilladito, pilladito, pilladito Cuidao, cuidao, joder Venga, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Venga, vale, vale Venga, eh, entrao tú ahora, pollo Vale, vale, vale Vale, vale No tengo nada más pa tirar, tío Está muerto, está muerto Otra vez, me empieza otra vez Siguiente nivel Venga, le entro, le entro, eh Vale, vale, atras, atras, atras Vale, vale Vale, vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Cuidao, cuidao No mierda Cuidao, cuidao Cuidao con el surge Yo no tengo ganadora, yo no tengo ganadora ¡Que tengo rano! ¡Que vete rano! Vale, vale, vale A veces se la pela, eh Que no funciona ¡Hala, 10 segundos! No, 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 que le bajamos al nivel 5, aunque sea No ¡Pollo! Vale, ya nada mía ¡Me pillo! ¡Joder! ¡No lo explico! Es un buen combo, eh Son estos dos más un bollón de cari Y haces que no pegue a nadie Entonces no hace falta que sean tanques, solo hay que esquivar los tíos ¿Pero por qué? ¿Otro pergamino me han dado? ¡Que suerte! ¡Gracias!